Ha sido todo un inmenso placer contar con su compañía en estos videos diarios que nos acompañan. Y como cada último tema de la semana que se titula Para Estudiar y Meditar, en este ejercicio de los Salmos estamos leyendo un Salmo. No olvide los retos que tenemos, aprendernos 10 Salmos nuevos de memoria, enviarlos a 20 amigos para que los lean, y leer un Salmo cada día hasta que termine todos estos tres meses que estaremos estudiando el tema. Así que, gracias por acompañarnos. Hoy leeremos el Salmo 85. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Hoy dejamos sencillamente que la Palabra de Dios fluya. Salmo 85 ¿Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová? ¿Volviste la cautividad de Jacob? ¿Perdonaste la iniquidad de tu pueblo? ¿Todos los pecados de ellos cubriste? ¿Reprimiste todo tu enojo? ¿Te apartaste del ardor de tu ira? ¿Estáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Así, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablarás palabras de paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la injusticia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. He leído el Salmo número 85. ¿Qué nos recuerda este Salmo? Como dice su título, La misericordia de Dios sobre Israel, y ahora sobre su pueblo, el moderno Israel, que es la iglesia. Justicia y la paz, dos términos difíciles de integrar al ser humano. En esta locura de conflictos, de familia, nacionales, internacionales, es muy duro, muy complicado, poder encontrar un equilibrio entre la justicia y la paz. Pero aquí dice bien claro, que con Cristo, la justicia y la paz se besaron. ¿Cuándo? En la cruz. Él obró con justicia, muriendo por nosotros. Y ahora nos dio su completa paz. Les invito hoy para que vivamos un día en paz, lleno de regocijo y lleno del amor de Dios. No olvides aprender tu Salmo de memoria. Oremos. Buen Padre, gracias por los repasos de esta semana. Y ayúdanos a integrar a nuestra vida todas estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. No olviden que cada viernes sale la píldora de los viernes. Pídala a este teléfono y disfrútela antes de comenzar el Santo Sábado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. Amén.